Hola a todos. El día de hoy vamos a desarrollar la segundo ejercicio de la rendición de cuentas de la Agencia de Renovación del Territorio. El día de hoy miraremos puntualmente todos los logros que hemos realizado durante este año 2019, dentro del marco de la política de paz con legalidad, en lo que hicimos en los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cómo terminamos en el mes de febrero la planificación? ¿Cómo estamos iniciando la implementación? Voy a detenerme un poco en la implementación porque, como sabemos, esta implementación va en los próximos 10 o 15 años y el reto de todos está en que estos PDET, con el concurso de todos, del sector privado, del sector público nacional, del sector público territorial, de la academia, de los cooperantes, vayan encaminados a los logros y a cerrar las brechas en estos 170 municipios que tanto lo necesitan. Tenemos y van ustedes a ver cómo empezamos con los planes de estructuración, cómo seguimos con las obras PDET generando confianza en estos territorios, cómo vamos a llegar a aquellos que todavía necesitamos ingresar, cómo hemos trabajado de la mano con los alcaldes salientes, con los alcaldes entrantes, cómo trabajamos semana a semana en cada uno de los territorios, en cada uno de los 170 municipios. Esto es fundamental para los logros que nos hemos encaminado en los próximos 10 a 15 años. Y ahora los dejo con los directores y con los coordinadores territoriales quienes presentarán los logros en estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Bienvenidos. Buen día, saludo a todos los colombianos que a esta hora siguen la rendición de cuentas de la Agencia de Renovación del Territorio con Vigencia 2019. Yo soy Carolina Vázquez Pinzón, coordinadora de la subregión PDET Sur del Tolima. Para nosotros es de gran importancia compartir los avances que la ART obtuvo en esta subregión durante el 2019. Primero, debo contarles que para nosotros es fundamental mantener contacto con los pobladores rurales y así contarles sobre los avances del PDET. Es así como al día de hoy hemos realizado 17 jornadas de socialización en Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. Cuatro de ellas en las cabeceras municipales y las 13 restantes en la zona rural. Participaron 344 personas, 76 de ellos delegados de los grupos motor. En cuanto al programa Obras PDET, con el cual se ejecutan obras de pequeña y mediana complejidad que las mismas comunidades pueden realizar, durante el 2019 se terminaron 42 obras, con una inversión total de 2.983 millones de pesos. Por otro lado, en 2019 tuvimos ocho proyectos productivos, logrando llegar a 1.216 familias campesinas en la zona rural del PDET sur del Tolima. Todo gracias al trabajo conjunto y articulado entre productores, alcaldías, entidades del gobierno nacional y privados. Otro logro que complementa a los anteriores es la vinculación de las empresas en la implementación del PDET, mediante el mecanismo Obras por Impuestos, donde el sector privado paga parte de sus impuestos de renta con la ejecución de proyectos. En el 2019 se entregaron 250 equipos portátiles en las instituciones educativas rurales del municipio de Río Blanco. Y finalmente, la subregión PDET sur del Tolima se ha beneficiado con 10.136 millones de pesos de local paz, con los cuales se mejorarán las vías rurales de los cuatro municipios que integran este PDET. El PDET continúa avanzando en la transformación de los territorios. Desde el Tolima seguiremos promoviendo el trabajo conjunto, la concurrencia y la unión de esfuerzos que nos permitan la estabilización de estos territorios históricamente afectados por la violencia, la pobreza y la baja presencia estatal. El PDET es de todos.